hola hola bienvenidos a todos otros el network podcast yo sigo ronando trocel y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema interesante la inteligencia artificial en la educación venezolana sí porque bueno en eeuu tienen chaca de peta y toda la cosa para que tenemos que morir con gemini y copilot entonces acá vamos a hablar de la inteligencia artificial desde la realidad venezolana así que bueno sin más preámbulos comencemos primero dejemos las cosas claras qué es la inteligencia artificial cómo debemos entenderla bueno la inteligencia artificial es como ese amigo que siempre tiene una respuesta para todos a veces correcta a veces no tanto pero siempre tiene una respuesta para todo para todo absolutamente para todo la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para aprender y resolver problemas como si fueran pequeños genios de miniatura imaginen esto es como tener un profesor que está disponible 24 7 perfecto para esas noches de desvelo cuando te das cuenta de que se te olvida hacer la tarea pero no todo lo que brilla es oro muchas veces la gran mayoría de las veces la inteligencia artificial te da respuesta pero no te explica cómo carrizo llegó a ellas es como cuando estás en medio de un examen y tu amigo saca una respuesta de la nada en el examen y te quedas mirando como un pez fuera del agua o sea que que los dos estén haciendo la misma ecuación la misma cosa y le pidas ayuda a tu amigo y tu amigo te dicen mira la respuesta es tanto y te quedas así como que pero por qué si alguien me daba así o no sé qué más no la respuesta es tanto fin y a veces es correcto de verdad tu amigo hizo todo el pensamiento de la cosa y de verdad la respuesta es tanto pero otras veces simplemente te está dando una respuesta y ya entonces aquí viene lo preocupante y es el uso de la inteligencia artificial desde desde la irracionalidad desde la falta del pensamiento crítico los estudiantes hoy en día pueden preguntarle a una idea sobre cualquier cosa y y responder a cualquier cosa según la forma en que lo preguntemos es decir la mayoría no saben profundizar los temas no tienen ni idea la capacidad que tiene la inteligencia generativa entonces es como cuando van a un buffet donde hay todo tipo de platos pero simplemente comen pan porque es lo único que saben comer porque les da miedo porque no se atreven a probar el tangrejo porque no se atreven a echarle la salsa se comen el pan y ya necesitaban alimento agarraron el pan que era lo más fácil y se fueron entonces no quiero parecer viejito pero en mis tiempos cuando era estudiante incluso en bachillerato pasábamos horas y horas buscando información primero porque no había internet así como la conocemos hoy en día omnipresente y presente en todos nuestros pensamientos, palabras, horas y entonces nos tocaba hacer ratas de biblioteca metidas en una cueva de biblioteca mañana tarde y noche detrás de los libros cuestionando hasta nuestra propia existencia pero además era también un trabajo que ponía en práctica nuestra capacidad innata del ser humano de socializar por ejemplo recuerdo que en una asignatura de geografía económica en bachillerato nos mandaron a hacer un censo sobre las actividades sobre los diferentes sectores económicos de nuestra comunidad entonces que si el primario, que si el secundario, que si el terciario, que no se que más y entonces teníamos que ir hacia la bodega, que hacia el agricultor, que hacia la finca, que hacia no se que y hacerme entrevista levantar como un mini informe de cada sector de que bueno, que aquí se maneja más la agronomía por esto, por esto, por esto y no se que más, y no se que más entonces los ingresos en nuestra comunidad tienden a ir más a esto, a esto, a lo otro y eso era en bachillerato entonces, o sea, de verdad era una locura pero se aprendía y se gozaba porque obviamente también tenías que socializar casi siempre íbamos en grupo pero además que también los comerciantes y la gente de la comunidad sabía que los liceos tenían la manía de asignar este tipo de proyectos y este tipo de cosas entonces también recuerdo en biología estábamos hablando sobre la contaminación y todo lo demás y yo llegué a ir a la alcaldía, al departamento de ambiente y allí una persona nos explicó sobre qué acciones lleva a cabo la alcaldía y cómo se articula todo esto y bla 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 y luego eso lo socializamos en clase imagínense ustedes entonces todo este tipo de investigación empírica y demás se ha ido perdiendo con el tiempo entonces hoy con el internet la mayoría tanto profesores como estudiantes piensan que simplemente dan preguntas y reciben respuestas y pues no amigos la inteligencia artificial y los buscadores con búsqueda generativa son herramientas geniales pero no sustituyen la curiosidad debemos recuperar nuestra capacidad de cuestionar y de investigar y sobre todo nunca conformarnos con la primera respuesta o al menos investigar o saber entrevistar al bot para que nos explique el por qué llegó a esa respuesta y cuáles son sus fuentes ok deben cuestionar al bot de inteligencia artificial no se vayan por las ramas no acepten la verdad absoluta en la inteligencia artificial la verdad siempre va a ser relativa ok y bueno respecto a la realidad en venezuela es algo muy irónico porque desde que yo bueno como estudiante todos nos vendían la idea de que éramos únicos especiales y repetibles que cada quien teníamos nuestras propias virtudes y bla bla y luego en la universidad cuando estaba en educación no que cada estudiante es un ser único perfecto y lo habla con sus propias dificultades de aprendizaje no se que no se que o sea que todo el mundo éramos individuales y toda la cosa pero por alguna razón el sistema siempre parece que tiene la misma receta para todos o sea manzanas y peras para todos no importa que él es futbolista que éste le va más el idioma que él quiere ciencia de la salud no aquí todo el mundo vamos a contar con manzanas y peras que tú eres del arisco de la manzana que a ti no te gustan las peras eso no es problema mío aquí todo el mundo contamos manzanas y peras entonces obviamente que es absurdo es absurdo pero entonces en dos mil veinticuatro ahora con la llegada de la inteligencia artificial esa utopía donde cada estudiante se puede atender casi que de manera personalizada está más cerca que hay o nunca porque ahora los estudiantes pueden tener su propio tutor o preparador 24-7 bueno 24-7 si tienen internet mañana tarde y noche y si no se va la luz por supuesto pero el punto es que ya eso no es un cuento de hadas los docentes pueden usar la inteligencia artificial para apoyar las tareas y enriquecer el aprendizaje o sea es un hecho de que la inteligencia artificial llegó para quedarse así que los docentes dejen la manía de malgastar de hacer malgastar hojas de exámenes y tareas sin sentido es momento de buscarle la vuelta eso de estar mandando tareas a la casa de trabajos teóricos y demás es ridículo primero ojo estamos hablando en bachillerato en medicina en la universidad obvio que te tienes que aprender la teoría porque si pero pero en bachillerato todavía veo docentes de materias que si biología, que si matemáticas, que si química, que si física incluso inglés que todo el tiempo mandan a investigar que si que es el verbo tu bi, que no se que más, que no se que que lo habla y entonces el estudiante va a google y entra a la primera página que tiene la respuesta a la intención de búsqueda y copia y pega pero cuando va a la clase y tu le preguntas que entendiste que es un verbo, que es un sustantivo ni sorra idea de de nada entonces es allí cuando debemos buscarle la vuelta y decirle al estudiante que usando Gemini, usando copilot, usando el check gpt investiga que son las partes de la oración y que si por ejemplo a ti te gusta tiktok o las redes sociales que te explique con ejemplos de redes sociales como cuáles son las partes de la oración y bla 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 o por ejemplo si eres de matemática como se aplica el teorema de pitágora en las redes sociales así, o sea, deben buscarle la vuelta la idea es que el estudiante, más que copiar y pegar la inteligencia artificial o el bot le ayude a ver con más claridad el tema que dimos en clase entonces, a mi por ejemplo en inglés me sirve para delegar mucha teoría a los estudiantes a los bots de inteligencia artificial que tienen toda la santa paciencia de explicarles con los clientes con el ejemplo de habido y por haber y ya luego en clase repasamos lo que aprendieron socializamos el tema y toda la cosa pero lo más importante es que me optimiza el tiempo en clase y tengo más chance de practicar competencias comunicativas entonces cuando por ejemplo yo ya no uso diccionario ni mando traducciones porque esa es maldad los estudiantes simplemente agarran el teléfono y listo entonces que hago yo bueno, yo mando mucho roleplays de que, mira con la ayuda de echar de apetito la cosa desarrollen un guión para no se que, para no se que más y vamos a hacer esa obra acá y listo y así sucesivamente entonces es cuestión de buscarle la vuelta ok esto no solamente les ayudará a evitar a la copia y pegar a la antigua sino que también les permitirá reforzar el aprendizaje y potenciar la curiosidad ok entonces bueno en resumen señores al utilizar la inteligencia artificial tanto docentes como estudiantes necesitamos mantener un enfoque crítico ok debemos verificar la información como docentes debemos verificar si el trabajo lo hizo el estudiante o lo hizo la inteligencia artificial y como estudiantes debemos investigar si lo que nos estáis diciendo es verdad o simplemente es una respuesta hay un dicho que dice por ahí que el reloj te da la hora pero no sabe que hora es aplica tal cual a la inteligencia artificial la inteligencia artificial te va a dar una respuesta lógica coherente gramaticalmente correcta y toda la cosa la sintaxis perfecta pero puede ser una completa locura o sea de pana entonces aprendan a cuestionar y sobre todo a realizar las preguntas correctas para que te den las respuestas correctas y ahí lo tienes amigos espero que hayan disfrutado este episodio que se sientan motivados a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de aprendizaje como un complemento pero no como un sustituto del pensamiento humano y de ese cerebro y ese ser de lo que llevan dentro y bueno no olviden suscribirse y por supuesto que me pueden dejar todas las preguntas que quieran en los comentarios y estaremos conversando en el próximo episodio hasta la próxima